Comunicadoras, Kairi Márquez, Estación Cero. Hoy es lo que tengo. Llegaste tú, me devolviste la vida. Bañaste con tu sangre todita mi herida. Llegaste tú, me mostraste el camino. Para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad. En ti es el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor. Para abrazarme y decirme que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Y daré con tu amor al que le has confiado. Alejo la tristeza, señalando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación. Cuando pensábamos que ya no había solución. Cuando los sueños se quedaban en la habitación. Y esperábamos con él, que saliera el sol. Que saliera el sol. Llegaste tú, me devolviste la vida. Bañaste con tu sangre todita mi herida. Llegaste tú, me mostraste el camino. Para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad. En ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmanso amor. Para abrazarme y decirme. Díselo Willy. Que todo va a estar bien. Que voy a estar mejor. Que no hay nada imposible para ti porque eres Dios. Que todo pasará. Que tú escuchas mi voz. Que en el silencio tú respondes a mi corazón. Que no me rinda y que tú no me abandonas. Que me levante contigo a cada hora. Que tú me abrazas, que me perdonas. Que puedo ser feliz porque. Llegaste tú, me devolviste la vida. Sangre bendita que sana todita mi herida. Llegaste tú y me mostraste el camino. Porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad. Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor. Para abrazarme y decirme. Llegaste tú, me devolviste la vida. Bañaste con tu sangre todita mi herida. Llegaste tú, me mostraste el camino. Para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad. Y es el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor. Para abrazarme y decirme. Que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo. Que todo va a estar bien. 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 Tal vez mañana no amanezca. Tal vez las flores no florezcan. Pero si tú estás conmigo. Tengo agua que refrescar. Y todo va a estar bien. Definitivamente todo va a estar bien.